Bien amigos, estamos con el doctor Cordones, director de los hospitales de la costa de Río San Juan y estaremos aquí conversando un momentito breve con relación a un operativo que estamos viendo los militares que estuvimos presentando en el programa anterior, la inauguración. ¿Cómo ha continuado? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuántas personas al momento han atendido? Bueno, fíjate, ahora mismo tenemos el número de salto del operativo médico a través del secretón y Comando Sur de los Estados Unidos, pero sí tenemos las estadísticas diarias. Se están haciendo alrededor de 93 personas atendidas diarias, incluyendo los sábados. Se está trabajando también los sábados hasta medio día. Está fluyendo en muchas personas, bastante, que no damos abasto principalmente para el operativo. Pero con el tiempo que ellos van a durar, estamos calculando ya que el jueves ya este equipo que está un poquito cansado, sale a descansar, entonces vuelve otro equipo. También tenemos las áreas de cirugía que se está ya preparando, se está haciendo todo el organigrama para el operativo quirúrgico. También está el de urología y por último ya el de ortopedia, que estaríamos viendo cuáles serían los equipamientos que necesitaran para hacer ese tipo de servicio en el hospital. Pero hasta ahora se está respondiendo a la población bastante bien al operativo y se han solucionado casi, yo me voy a decir, en estos 500, 600 y pico de problemas con el operativo o con el toro. Ok, doctor, vamos a aprovechar ya su intervención aquí en nuestro programa. La terminación del hospital, ¿en qué porcentaje está? La terminación del hospital está en un 90%. Gracias a Dios con el operativo médico hemos visto cómo se ha manejado con un flujo grande de personas en el hospital y las capacidades de nuestro hospital y hemos anotado algunas deficiencias que hemos tenido que reotraver orientar, como es el abastecimiento de agua en una crisis. Ya no nos hemos dado cuenta que lamentablemente el pueblo de Río San Juan no tiene suficiente agua para nosotros manejar crisis hospitalaria porque viene cada cuadro de rima. Ahora que se dañó, imagínense, se está comprando agua. Por lo tanto, ya nos hemos visto en la necesidad de hacer, usar lo necesario para obligatoriamente hacer un pozo tubular para el hospital para que en el futuro no tengamos esos problemas. En cuanto a la energía eléctrica, que era un gran dolor de cabeza, está solucionado en el 110%. Es un tema excelente. Hay algunos problemitas que fueron de cables viejos que quedaron o estaban dentro de la pared y que no fueron sustituidos y algunos cambios por el exceso de equipos. De alto consumo, imagínense que en Estados Unidos estos equipos son 220 y aquí a la perfección lo hemos podido canalizar y se están usando principalmente los esterilizadores que tuvimos que cambiar, ya que teníamos una área específica para ellos 220, pero al traer más equipos, pero gracias a ellos teníamos otras áreas donde ellos podían estar y se han sentido ellos bastante cómodos en ese aspecto. Principalmente el aspecto del agua ahí que nos está dando un poquito más de problema y yo creo que lo vamos a solucionar con mi hospital. Doctor, con relación a la atención de los pacientes, ¿usted ha recibido muchas quejas de algunos pacientes que no los atienden adecuados? ¿Alguna vez hay personas que siempre...? Hemos tenido quejas, tú sabes que como esta gente son militares, la organización de los operativos es muy estreita. Alcalde Dominicano no está acostumbrado a decir, doctor, buscamos un tiquecito, pásenme alante, espócame aquí, que yo vengo del campo, que yo vengo de tal sitio y ellos no aceptan esto. Ellos quieren que todo el mundo sea igualdad. El que llegó primero, se va primero. El que hizo sufrirla primero, se va primero. Y así por el estilo. Todo el mundo se amota y ellos lo llevan a la raya. Y eso ha traído que algunas personas han venido a querer buscar alguna coyuntura, que yo estoy pegando políticamente, que yo esto, pero lamentablemente ellos son muy rectos. Eso incluso los grupos no aceptan grupos etarios diferentes y definidos. Yo digo, por ejemplo, si hay estudiantes, que vengan día a día y que se mezclen con la población general para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de recibir y que se les resuelva su problema. Ok, para que no haya desigualdad. Cambiando de tema, ya para finalizar, ¿cómo han ido el funcionamiento de los operativos de tráfica sensación o relación a las enfermedades, el cifra, el dengue y la chikungunya? Hasta la fecha, los operativos que se hicieron, el resultado, como lo hemos dicho, es más sociológico y preventivo, que es lo que se está buscando. Como ustedes pueden ver, nosotros podemos matar todos los mosquitos del mundo y siempre van a volver porque vivimos en una zona muy inúmita. Entonces, lo que se recomienda a la población, que además de la cacharización, sea la misma población que comience a cuidarse. Hay un sitio, que está diciendo Medellín, que ahora mismo tenemos una alerta, que tengo la documentación para avisar a los médicos, que se va a hacer a todos los médicos de la agencia que dan consulta, porque es una de las enfermedades que van a ser exacerbadas durante el periodo de epidemia, que estamos hablando de la fiebre del cifra. Pero, yo creo que si todos podemos, pero uno sabe que hay un gran compromiso, principalmente social. Hay un gran compromiso a nivel político también que tienen las instituciones, que tienen que cumplir con su trabajo, pero que quizás no tienen el equipamiento necesario, también algunas veces es problema de nómina. Algunas veces dicen, ah, que hay que hacer esto, pero quizás la nómina no es la suficiente para nosotros enfrentar esos problemas. Y me imagino que también los conjuntamientos tienen ese mismo problema, problemas de personal, problemas de toda índole. Pero, lo mejor que se puede hacer en cuanto a eso es la redención personal, que aprendamos a no tirar la basura, que utilicemos los zapacones, y que cada quien limpie su casa y que eche la basura en su sitio, ¿verdad? Porque entendemos que el problema de las aguas, principalmente, es un problema terrible en la República Dominicana y que va a durar muchos años para poder llegar a un buen término para concluir ese problema. Todo el mundo tiene que conectar agua. Fíjate ahora en la crisis que hay, no se puede hablar de salir otra vez casa por casa, pero todo el mundo que tiene agua, cubete, tanque, bote, donde quiera que pueda almacenar un pito de agua, la almacenan. ¿Y eso qué es lo que estamos haciendo? Haciéndole casas y nidos a los picos. Entonces, pues que es un problema social, es un problema cultural, que tenemos que enfrentarlo solamente con educación principalmente, y hay instituciones como Napa, Ayuntamiento, que tienen trabajos mucho más grandes, todavía mayores responsabilidades, que entre todos si le caemos arriba, quizás podamos liberarnos de San Juan. Y de fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a todos por su intervención y con la situación actualmente de San Rubio de San Juan. Y nada, seguiremos dando el seguimiento a todo el proceso. Gracias. Pero hasta ahora quiero decirle, no tenemos el primer caso de Zika en Río San Juan. Si hay algunos casos exacerbados de Chikungunya, que son secuelas de la epidemia basada, y el dengue está muy por debajo de decir que estamos hasta ahora muy bien controlados. No tenemos niña para él, no tenemos nada, ninguna secuela, no tenemos embarazados tampoco con problemas de Zika. Y yo creo que si mantenemos el flujo, aunque estamos en un periodo muy peligroso, porque es electoral, hay mucho que la que un médico ahora inicia el día 14, para todas las madres, los niños, las vacunas de las Américas, semana de vacunación de las Américas, es decir, tenemos demasiadas actividades, pero vamos a mantenernos en lo que es también la vigilancia estricta de las enfermedades virales como en el Zika, Chikungunya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.